Buenas tardes de lunes, donde quiera que se encuentren mis amigos, aquí en mi nuevo hogar con una cena. Hoy no tengo deseos de arroz, ni de frijoles, ni nada. Hice una tortilla, miren amigos, una tortilla de cuatro huevos, papita frita, papita frita. Miren la papita que estoy comprando, miren la que estoy comprando, buenísima, buenísima, se fríe, queda blandita, muy sabrosa. Ensalada de tomate y lechuga. Con este hermoso pan, delicioso pan que encontré, porque no encontraba pan que pareciera al pan cubano. Y este pancito está muy, muy delicioso. Unas veces lo tuesto, otras veces no lo tuesto, y así. Pero muy bueno que está. Pero ahora yo hago un sándwich de tortilla con tomate y cebolla. Ahora, a las papitas, miren el vasito que vino de Miami, bueno, vieron todos los vasitos. Las papitas, le agrego el delicioso ketchup. Y al final del sándwich, este es a White Punch, que es delicioso, que lo empecé a comprar también aquí. Bueno amigos, nada. Ahora, ahora preparo mi sándwich. Ay, no traje el cuchillito. No traje el cuchillito, pero dicen que cuando no hay pan, se come casabe. Algunos conocen este dicho. Y yo se los voy a decir a ustedes, o ya se los dije. No traje el cuchillito, señores. Pero, ahora yo hago, yo no me lo como todo, pero aquí no se bota nada. Porque esto, yo lo guardo. Y nada, me lo como más tarde, porque yo me acuesto tarde. Y si no, me lo como después. Bueno, nada. Miren qué delicioso. Yo me como dos o tres panes con el huevito. Y, miren para acá, señores. No se pierdan las recetas de la Villa de Vivencia en Winchester. Bueno, para ahí vas. Un tomadito. Ay, chicas. Ven para aquí. Y, miren. Y una cebollita. La recelita. Le voy a mostrar también el refresco. Ay, que es tan duro. ¿Qué va? Hay que coger la toalla. Ay, ¿cuándo lo podría abrir? Dios mío. No. Ay. Estos pomos vienen súper duros. No me los voy a poder tomar de estos. Espérense. No se vayan. No se vayan. No se vayan. O Coca-Cola. O Coca-Cola. Ay, señora. No me lo puedo tomar. Ahora tengo que esperar que venga alguien a abrirme esto. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Un comito? O Coca-Cola. Vamos a probar con una Coca-Cola. Les brindo mi cena de hoy. Buen provecho. Que Dios bendiga mi alimento y bendiga el alimento de todos ustedes. Buenas noches. Si les gustó el videíto de esta receta, compártenlo y denme un like. Gracias. Gracias.